¡Suscríbete al canal! Amigos, México cayó bocas y a aquellos que decían que México no tenía punto de comparación con Panamá. Escucharemos lo que decía la prensa panameña antes de este encuentro, ya que tenían mucha fe en su equipo y que decían que derrotarían a México. Escuchemos. ¡Ey! La vendí, la vendí. De verdad la vendí. Entrega rápida. Las tengo ahí calientitas en el Facebook Market. Señores, y están llegando los mexicanos. Comienzan a llegar. Comienzo a percibir ese olor de miedo. Hay miedo. ¿Qué puede pasar? Porque yo he tenido miedo en muchas ocasiones. Y sé lo que es el miedo. Pero el miedo no es una sustancia. No, no, no. Es otra cosa. ¿Qué está joliendo? El miedo de los mexicanos. Los mexicanos tienen un error que lo están haciendo y lo esgarrafal. Solamente están viendo el bosque y no están viendo el árbol. Porque ellos están pensando en Estados Unidos. Y el primer rival de México es Panamá. Y si ellos no logran pasar a Panamá, ellos están olvidando que hay 90 minutos acá atrás en este estadio. Este lindo estadio que tengo atrás. Así que México está agandado, está sobrado. Porque la prensa habla de que, bueno, va a ser la misma historia. Se estipula que llegará a 12 grados. Hoy. 12 grados. Es muy fresco. O sea, Panamá juega a segunda hora. El primer juega en Estados Unidos-Jamaica. ¿A qué hora arranca ese partido? A las 6 me parece que hay en ese partido. Correcto. Aquí ya están los preparativos. Ya llegaron los bomberos. Me imagino que los bomberos llegaron para apagar fuego a los mexicanos que van a llorar esta noche. Ah, ok. Yo me imagino. ¿Cuántos mexicanos se estipula para este estadio? Yo estuve en este estadio el año pasado para el partido de Cuarto Setián contra Qatar, ¿no? Son investigadores. Tienen este libro en el que hablan de todos los amaños chanchullos de la FIFA. Y en este caso yo menciono este libro porque se ha dado muchas cositas, ¿no? Y lo dijo ayer el señor La Máquina del Mal. México hace sus artimañas, sus manejitos. Ya no los han hecho ya anteriormente, en el 2015. Han hecho lo que le da la gana a los mexicanos. Yo creo que en esta oportunidad hay que evitar esto. Tacuara, por favor, si ves alguien de negro por ahí, agarren su cascotazo porque es que no podemos continuar por esta línea. ¿Cuál es el jugador, Raúl, más temido de México? Walter López. El jugador número 12 y no es la barra. El jugador número 12 que siempre está vestido de amarillo, de verde. Hay que ver porque México hoy sale de blanco. Panamá es rojo y México de blanco. Pero yo quiero aportar algo con el tema de la mano negra. Si Panamá es eficaz, si Panamá aprovecha la que tiene, no va a beber, no va a haber mano negra, no va a haber árbitros ni penales para que perjudique a Panamá. Panamá tiene que hacer su juego. Panamá va a ir el minuto uno a proponer al fútbol. Y si tiene una, dos, tres claras, se acabó. Puede pasar lo que sea con la mano negra. Se pueden pintar todo lo que es penales y demás, pero si Panamá la tiene clara esta noche, Panamá te salva de esa mano negra, chefe. Porque la tuvimos clara en las últimas dos partidos contra México. Imael se enredó y estaba solo contra el portero. Y en el anterior, Negrito Quintero, mano a mano, solo contra el portero también. Yo no sé más claro que eso que necesitan nosotros para hacer un gol. Bueno chicos, realmente es sorprendente como los Panamá. Ellos menospreciaban al tri y lo daban por perdedor de este encuentro. Pero México, como siempre, ha demostrado que las Ligas MX son gigantes del fútbol. Sigamos escuchando. Con todos los gastos pavos VIP, con Nicole Ferguson invitado por Panamá. Fútbol, en ese partido, ante México, la final de la Copa de Oro, Panamá fue una final limpia. O sea, no vi mano negra, no vi a Fanucci. ¿Tú viste a Fanucci en la final de la Copa de Oro? México no ganó bien. México no lo vi, pero siempre está ahí. México no ganó bien, hermano, y Mael la tuvo clara. La tuvo clara y se enredó, es una realidad, no estamos criticando. Pero que recibimos goles a nuestro delantero. Lo que pasa es que en una final Fanucci no va a aparecer. Va a aparecer siempre y cuando Jamaica le gane a Estados Unidos. Pongamos ese argumento. Jamaica clasifica la final. Imagínense una final de Jamaica-Panamá. Ni mi abuela va a ese partido. Nadie va al partido. Nosotros vamos a ir por televisión. Entonces, ahí está el problema. Yo creo que la Contacaflo quiere perder el dinero y podría toda la carne en el asador para que Fanucci haga lo que tiene que hacer para que México se enfrente a Jamaica y llene el estadio completamente. Y mucho más ahora. Quiero que un espectador del marcador, hacerlo de manera interactiva, Raúl, Cristian, Fufo y Chepe, hacerlo interactivo. Al marcador le faltan memes. A mí me encantaría que alguno de estos que está viendo el marcador, que está escuchando por shock, nos mande un meme de Fanucci. O sea, si entiende la figura Fanucci en el Padrino 2, remontado a la juventud de Vito Corleone, que Vito termina asesinando a Fanucci. Y por eso él se vuelve el capo de Little Italy, muy joven, porque él termina matando a Mano Negra. O sea, Panamá será Vito Corleone joven. Hoy nos toca matar a Fanucci. Porque va a ser muy lamentable que en el partido principal, o en el primer partido, no dice el principal, pero en el primer partido entre Estados Unidos y Jamaica, gane Jamaica y que todos nosotros digamos ahora con qué van a salir en Contacaf. O sea, no van a permitir un Panamá-Jamaica. O sea, ¿en qué confederación vivimos? Yo creo que no van a permitir un Jamaica. Comencemos por lo básico. Estados Unidos lo van a colocar automáticamente. De hecho, Estados Unidos es el más fuerte. El que necesita la ayuda hoy es México, Ronnie. Date cuenta, México no tiene figuras. Estados Unidos hoy día le metió 3 a 0 a México y un paseo a Canadá en esa edición de la liga anterior. Y Publicis es una de las figuras más grandes del Milan. Tienen jugadores por toda Europa haciendo papeles importantes. Yo creo que puede ser una sorpresa. Yo no sé qué piensa el Chepe, qué piensa Christian, pero para mí Estados Unidos es el mejor de la Contacaf hoy día y el segundo lugar sacando a Canadá en este momento porque no está ahí porque no se lo ganó, porque no pudo con Jamaica. Panamá está buscando ese lugar y no tiene la ayuda a la vida que existe en México. Estados Unidos es el rival a vencer en la Contacaf. Exactamente. Coincido también con fútbol. Exactamente. Con los personajes y con todos los pokémones que están en Europa, yo creo que sí. Vamos a ir a la luna y podemos hablar de eso. Hoy gana Panamá. Yo para mí no hay duda que gana Panamá. Está de más decir si ganan o no. Estamos preguntando si habrá mano negra. Si habrá mano negra. Para mí la mano negra en la final de la Copa de Oro, allá en el Sofai Stadium, no hubo... Más bien hubo una mala dirección, Tomás Cristiano. Voy con el Chepe Bomba Música, el Chepe Bomba de Inmediato, Raúl. Ustedes siguen Arlington. Llegó el momento. Llegó el momento que en las vitrinas de la Federación Panameña de Fútbol se coloque un título. Llegó el momento de llenar el palmarés de consecuciones, de logros, de trofeos. Y esta Liga de Naciones, señores, sin menospreciar a nadie, sin exagerar, hay que ganarla. Estamos obligados a ganarle a este México. No ser de mañana ni el de antes. A este México hay que ganarle. Aníbal Godoy lo dejó claro en rueda de prensa antes del compromiso. Hay hambre. Hay que dar el golpe de autoridad. Y ya este equipo tiene ganas de título. Tienen ganas de título. La selección lo sabe. Jugar bien no basta. Es excelente, es importante la manera, la forma, el cómo. Pero también es momento de ganar cosas importantes. Esa confianza te da prestigio y te da, digamoslo, el premio al momento. La consagración. Y es necesaria. Sus errores no ganamos una final de Copa de Oro. Me acuerdo cuando mi papá decía, la Copa de Oro es tu mundial. Me acuerdo cuando mi tío decía, el hexagonal es tu mundial. Panameña es un equipo mundialista que no solo va al mundial, sino que juega bien, que es noticia mundial y que juega un fútbol que pide títulos. El fútbol pide títulos. No queremos ser Holanda del área. No queremos ser el que jugaba bonito y no ganó nada. Queremos ser Inglaterra. Un mundial. Queremos tener un título. Y hoy día, en el marcador, en la alta mesa, yo vengo a pedir una sola cosa, que es como el Cholo Sineones partido a partido. Hoy, Panamá, equipo, Coco Carrasquilla, Fidel, Córdoba, Fajardo, Ismael, Paz, diviértanse, bandera en alto, cabeza en alto, vamos a generar y vamos a salir a ganarle a México para después pensar en Estados Unidos y después pensar en una copa que aquí se va a celebrar como un mundial. Yo no tengo duda que si Panamá gana, porque para nosotros es más importante, para los que crecimos viendo la selección, para los que reconocemos un proceso. A mí no me importa lo que hablan otras personas. Yo quiero ganarle a México y luego pensar en un título. Contra quien sea, Jamaica, Estados Unidos o el que venga. Bueno chicos, como ya vimos los resultados de este enfrentamiento, los panameños no aprenden y siguen quedando en vergüenza. Aunque el equipo panameño reaccionó en los minutos finales con un cabezazo que terminó en un gol, luego de la revisión del VAR, la jugada fue nublada. Y como vimos, México avanzó a la final, donde tendrá que enfrentarse con Estados Unidos por el título de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y esperemos que los panameños hayan aprendido que no es necesario adelantarse a los hechos de un partido, donde al final los resultados te harán quedar con la boca cerrada. ¡Que vive el tri y sus logros! Hazme saber cómo viviste este encuentro aquí en la cajita de comentarios de Viral City.